Les presentamos recomendaciones, debido a las lluvias, los accidentes tienden a incrementar en las carreteras, pero ¿qué dicen los expertos? ¿Qué recomiendan? Veamos. Diariamente, las autoridades registran al menos 40 accidentes de tránsito, en muchos de ellos, los motociclistas se han llevado la peor parte, como se ve en las imágenes de este video, captado con las cámaras de videovigilancia de Santa Tecla. La mayoría de los percances han sido por la distracción del conductor, pero ahora se suma otro factor, las lluvias que han afectado al país, ya que han provocado que las calles estén lisas y que, sobre todo, los motociclistas puedan derrapar sobre la vía. Sí, si va rápido, uno se puede deslizar la llanta, se puede deslizar o frenar de un solo, se puede caer también, pues hay que tomar todas sus precauciones para que llegue con bien uno a su casita y que no le pase nada. Aparte de eso, quienes se trasladan en una motocicleta deben andar doblemente protegidos. Usar capa, casco adecuadamente, andarlo abrochado, guantes para no sufrir caída. Ante esto, es importante conocer las recomendaciones que brindan los expertos en darle mantenimiento tanto a los vehículos como a las motocicletas. Don Miguel tiene 32 años de tener el taller Mecamoto y cuenta con una amplia experiencia. La verdad, cuando llueve hay que andar despacio y con una precaución porque realmente la llanta, por muy fuerte que sea, siempre tiende a deslizarse. La llanta es importante, como usted lo dice, pero también hay que cambiar aceite, verificar lo que es la cadena, los frenos y, por supuesto, la dirección, que es lo más importante. En lo que va de este año, el Viceministerio de Transporte contabiliza 12.431 accidentes de tránsito, los cuales, desafortunadamente, han dejado 6.627 personas lesionadas y 794 fallecidas. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hecho.